Música Mi nombre es Milka Kraljev, tengo 29 años, soy de acá de Tigre y participo en el doble par peso ligero en Londres y nuestras expectativas, las dos, o sea, María Clara y yo la idea es entrar en una semifinal, que son, para que la gente entienda son dentro de los 12 primeros puestos de los Juegos Yo al haber vivido, lo que te digo, al haber vivido Atenas es una experiencia muy satisfactoria en cuanto a lo humano y a lo deportivo porque estás en un lugar que no sos el raro, somos todos deportistas todos nos matamos entrenando, son los mejores del mundo y todos dejan todo por la gloria y por su bandera Está bueno porque se vive, son 10 días, 2 semanas depende de la cantidad de días que estemos que se vive mucha, o sea, mucha alegría, mucho entusiasmo mucha gente se está preparando y súper ilusionada con cada resultado cada uno va a buscar ahí su oro o sea, lo que te digo, nuestro oro va a ser la semifinal Algún día iba a llegar ¿Por qué me bajó después? Porque hay que subirse Mi nombre es Clara Ronner yo remo para el club Romero Salverdi de Rosario y ahora estoy acá en Tigre hace bastante entrenando con Milka el doble ya clasificamos para Londres y bueno, la verdad que fue el fruto de mucho trabajo de haber estado juntas remando o sea, yo me vine ya después del Panamericano me instalé acá, estuve todo el año pasado pero bueno, me quedé para poder lograr un buen resultado que de la única manera es entrenando todos los días juntas así que, bueno, por suerte se pudo dar como se planteó y bueno, apuntando ahora a los Juegos preparándonos lo mejor que se pueda todavía tenemos para mejorar así que, bueno, tratando de buscar lo mejor que vamos a hacer en los Juegos, que estos son mis primeros Juegos Olímpicos los de Milka esos son los segundos pero bueno, yo por eso tratando de hacerlo mejor para esta experiencia nueva que es para mí como estamos trabajando como para poder entrar dentro de la final B sería lo ideal que se, o sea, las finales se dividen de a seis de seis botes cada final final A y final B serían los doce primeros puestos lo ideal sería poder quedar en la final B lo que pasa es que, bueno, hay muchos botes muy fuertes que vienen trabajando hace mucho tiempo juntas que eso es lo que te digo, marca la diferencia por ahí, de estar con esa constancia siempre entrenando entonces eso marca una diferencia en calidad por sobre lo que estamos trabajando nosotras pero bueno, creo que se puede porque tampoco estamos tan lejos en el Prolímpico mostramos que estamos muy bien porque bueno, lo pudimos ganar y le ganamos a botes que son muy buenos y que también tienen experiencia entonces creo que se puede apuntar a los doce primeros puestos con seguridad fue como paso a paso y bueno, la verdad que trabajamos muy bien para el Prolímpico con mucha seguridad y llegamos con mucha confianza sabíamos que habíamos trabajado como nunca antes y bueno, se dio muy bien así que bueno, se cumplió todo el sueño nuestro ¡Gracias!